Porque también es importante conocer cómo transcurren las actividades de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil a través de sus voceros. Nos acompaña esta mañana el concejal Jorge Rodríguez, quien nos acompaña en esta mañana. Jorge, ¿qué tal? Qué gusto que estés con nosotros en Estudios. Yo, Kondo, un placer. Aquí estamos a sus órdenes. Siempre es un gusto compartir con su audiencia. Ayer escuchábamos el enlace radial del alcalde Aquiles Álvarez. Hizo énfasis del gran Guayaquil, esa proyección que tiene nuestra ciudad para el 2050. Brevemente, cuéntanos sobre este tema. Bueno, la idea es construir, dejar sentadas las bases con planificación, con proyección de obras, con grandes anclas, como un nuevo aeropuerto, como una nueva vía de esfogue para Vía la Costa, con programas habitacionales en el sector de Chongón, que de alguna manera cambian la realidad de Guayaquil, que nunca se ha hecho con planificación urbanística. Entonces, la idea es dejar proyectos habitacionales allí, en donde la gente pueda tener una opción de una vivienda digna, etcétera. Creo yo que ese es el Guayaquil que soñamos, que nos imaginamos para los diferentes plazos y metas que nos hemos propuesto. Por un lado, el 2030 y el 2050 a largo plazo. Un plan que, dentro de toda esta proyección, debe incluir el tema de la seguridad. Él también hizo énfasis del plan Escuelas Seguras. ¿Cómo va este proyecto? Bueno, es un proyecto que no deja de tener la categoría de piloto, en donde nosotros hemos coordinado con la Policía Metropolitana, con la Policía Nacional, para alrededor de 50 escuelas, disponer una movilización importante de uniformados. Repartimos las camionetas que tenemos del patrullaje preventivo situacional, con una nueva adquisición van a ser 110 en total, en donde establecemos un perímetro de seguridad, un cerco, un anillo, un anillo seguro, que nos permite tener una respuesta inmediata, en el caso de cualquier eventualidad, en estas escuelas. Nos encantaría poder cubrir cerca de 600 escuelas que son en la ciudad de Guayaquil. No hay suficiente personal para poderlo hacer, pero en este tipo de escuelas, con un alto nivel de conflictividad en sectores como Nueva Prosperina, Mapasinghe, Marta de Rol 2, etc., hemos podido reducir el índice de incidentes a cero, prácticamente. Entonces, creo yo que es un paso importante. Y dentro de este proyecto se está involucrando quizás a la empresa privada, porque él hizo hincapié de que, como viene de la empresa privada, él tiene muy claras las ideas de que esto parte principalmente de un orden a seguir. ¿Van a involucrarlos a ellos también, o quizás a la academia, Jorge? En todos, en todos lados creo yo que es importante, por un lado, la experiencia en el know-how, en el cómo hacer de la empresa privada, y también desde las letras, desde la academia, realmente también es importante poder escuchar todos los consejos, consejos, todas las sugerencias y planteamientos que se esgrimen desde allí. En el ámbito de la empresa privada, puntualmente en materia de seguridad, creo yo que es importante poderlos vincular a nosotros, o le hemos planteado a la mesa de seguridad la posibilidad de levantar un programa de recompensas que sea financiado desde la empresa privada para que la gente entregue información a la policía que permita con la captura de peligrosos delincuentes resolver casos. Y yo creo que será un aporte importantísimo de parte de la colectividad, de la ciudadanía, con información, motivados por estas recompensas que serán financiadas no con recursos municipales, sino con recursos de la empresa privada. Yo creo que ese es un paso interesante para poder combinar estos dos frentes de la sociedad. Importante que la ciudadanía comprenda que esto es delincuencia común, no es la delincuencia organizada, en este caso ustedes están, es tras esto acá, ¿no? Lo que vemos en los barrios, dentro de las ciudadelas, tratar en lo posible de que la seguridad sea lo más óptima posible, Jorge. Lo explicaba ayer el alcalde, ¿no? Hay dos frentes en los cuales trabajar, la delincuencia organizada, que son los que generan los sicariatos, que tienen que ver con el microtráfico, con el narcotráfico, con las bandas, con las rutas de la droga en los puertos, etc. Esos son mafias establecidas y le toca, por un lado, a la Policía Nacional, al Poder Central, a la Fuerza Pública, encargarse con inteligencia, acción, reacción, prevención, etc. Y por otro lado, la delincuencia común, que es la que nosotros queremos evitar a través de estos dispositivos, de esta planificación, nuestro programa Escuela Segura y otros que estamos llevando adelante con nuestras camionetas negras, las del patrullaje preventivo situacional, que nos permite rotar, mover de acuerdo a la incidencia del delito. Son dos frentes con responsabilidades claras, definidas, en donde Guayaquil está tratando de influir, está tratando de aportar, pero nosotros nos hemos dedicado al frente de la delincuencia común, porque es el que afecta al ciudadano de a pie, ¿verdad? Al que le arranchan el celular o lo asaltan en el colectivo. Ese tipo de cosas tienen que tener una mayor respuesta para disuadir a los antisociales de seguir cometiendo este tipo de delitos. Ahora, ayer también, luego del enlace radial, fueron todos a la Sergio Toral, escuchando precisamente las necesidades de la ciudadanía. Cuéntanos, ¿qué recogieron dentro de esta comunidad? Bueno, realmente es una comunidad importante, el Distrito 2, Sergio Toral 2, hay una cooperativa La Carolina, está en una escuelita 12 de octubre que nos recibió. Fuimos a presentar un proyecto de, donde estábamos, hacer una stream makeover, un cambio extremo, a la cancha donde estábamos, una canchita de cemento, poderla hacer de un material sintético con la inclinación adecuada para que tengan las salidas, los desfogues de agua, con jardines, con un techado maravilloso, con tribunas, un mini coliseo y poder entregar este complejo deportivo a la comunidad pronto. La idea es poder, ya están hechos los estudios, ya está levantada la información, poder generar un proceso de contratación y que la comunidad pueda tener esa obra como una concreción de sueños, creo yo, que les decía yo en el saludo, que qué lindo que vengamos a cumplir sueños. Pero por otro lado, había otras necesidades que atender. Vialidad, ¿sabes que nos tardamos una hora y media del centro en poder llegar? Íbamos en un bus, en un bus que va a no más de 50 kilómetros por hora, de acuerdo, pero la vialidad para poder entrar a esos sectores sigue siendo un tema pendiente, un tema complicado y sobre todo cuando hay sectores en Montesinaí, todo lo ancho y largo del sector de la extensión, donde son de competencia del municipio y otros son de competencia del Estado. Entonces, donde no hay planificación, no puede haber obras, o el gobierno dice yo no intervengo mientras el municipio no legalice. Entonces, hay esa pugna que lamentablemente tantos años después se mantiene y que retrasa la obra pública. Nos pidieron también el quinto acueducto que va a permitir llegar con agua potable, con alcantarillado, la limpieza del canal 86, que es un canal natural que está tapado y por donde debería de fluir el agua en el momento en el que empiezan las lluvias, que era lo que hablábamos al principio. Entonces, hay un montón de trabajos, de soluciones que plantearle a la comunidad y yo creo que ese es el desafío, no solo ir al momento del consejo, sino regresar con soluciones concretas para sus necesidades. Y sabes que lo hablábamos con el tema de las lluvias hoy, que precisamente nos sorprendió en muchos sectores de la ciudad una ligera llovizna. Entonces, el tema está que cuando llueve realmente fuerte, muchos sectores colapsan, no solamente en la parte urbana, obviamente en la parte rural, pero también en esa periferia de Guayaquil, como lo acabas de mencionar, ¿no? Ante esa disputa entre si es de la municipalidad o si es del Estado y tantas cosas más. Pero dentro de la ciudad de Guayaquil hay otra disputa que se está presentando en los últimos días, ya algunos meses también. Y a mí me sorprendió hace menos de un mes que transité por la Kennedy, me encontré con muchas calles que estaban cerradas, enrejadas. Cuéntanos, ¿qué hay una ordenanza de por medio? ¿Cómo transcurre esto, Jorge? A ver, bueno, es un tema, es encontrar una solución a una problemática actual. No solo la Kennedy, quería Yoconda. Esto empezó, no sé dónde, en Sauces, en La Alborada, en Urdenor, en Samanes. En Urdenor es un caso puntual, si quieres lo hablamos luego, ¿verdad? En Las Orquídeas, en Los Sauces, en La Alborada, en todo lado. Realmente cada vez más sectores. En Los Ceibos, en Urdesa, que nos dicen, antes, ¿qué hacía el municipio? Adoptar el principio de no intervención. Si todos están de acuerdo, nosotros simplemente no interveníamos y se permitía el cierre. A ver, es decir, entendiendo la realidad y la necesidad. Pero esto se multiplicó por 10, por 100, probablemente por 1.000, la cantidad de puertas y además la variedad de materiales, que en unos había una pluma, en otros había una reja, en otros había una puerta, en otros había un dispositivo eléctrico, en otros había un guardián, qué sé yo, y los barrios se organizaban y estaba bien. Pero ya llegó un momento en el que el tema se está desbordando porque se podría estar conculcando una garantía constitucional que es la de la libre circulación. Si tú cierras una calle principal, eso pasó en Urdesa Norte, nos pidieron cerrar la avenida Quinta, que es una vía principal de acceso. No se puede, es imposible, no tenemos la capacidad de autorizarlo o de permitirlo y eso es lo que le hemos explicado a la gente. Entonces allí surge la necesidad de construir una normativa, un articulado que recoja la problemática de la inseguridad, pero que norme todo lo que la gente está haciendo hoy por hoy. Entonces estamos en una etapa borrador, en una etapa de socialización. Tenemos un texto base que hemos empezado a llevar a los barrios y decirles, a ver, cuéntenme su experiencia. Esto es lo que queremos hacer. ¿Cómo enriquecemos ese articulado? ¿Qué tipo de materiales deberían ser? Porque la idea es que tengamos una norma estándar que todos puedan usar y, ojo, no los que ya tienen se van a quedar así, sino que van a estar bajo el filtro de la normativa que construyamos todos. Yo espero hasta el mes de diciembre poder llegar al primer debate y luego que cada uno de los sectores, cada uno de los barrios, cada una de las cuadras, cada una de las peatonales se adapte a lo que resolvamos, a lo que acordemos todos. Yo creo que es hacer, tener una respuesta de ciudad a una problemática de ciudad también. Jorge, antes de finalizar la entrevista, sí quisiera que brevemente a estas personas o a estas comunidades ciudadelas que han tomado esta decisión de cerrar, enrejar sus calles, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a recibir una multa? ¿Tuvieron quizás algún permiso para hacerlo? No, no podíamos dar permiso, simplemente no interveníamos. Ahora que hay una ordenanza, vamos a analizar caso por caso. Ellos tienen que, vamos a tratar de involucrarnos a todos en las participaciones. Nos escriben mucho en redes sociales diciendo, vengan acá, socialicen con nosotros. Entonces vamos con los técnicos de ATM, con los técnicos de Justicia y Vigilancia, de DECAM, con quienes estamos construyendo esta normativa de planificación y les explicamos cómo sería, cómo podría ser y cómo tendrían ellos que adaptarse para que su realidad, su cierre, cumpla con todo lo previsto en la ordenanza. Ahora, nosotros no vamos a violentar el principio y la garantía constitucional de la libre circulación, pero nos estamos basando en el derecho a la seguridad que tienen todos y con esa proyección queremos trabajar y llegar a acuerdos con las comunidades. Cada una va a ser revisada, pero vamos a llegar a cada sector, esa es la idea, y poder estudiar a profundidad, minuciosamente, cada caso para ser los más justos en el cumplimiento de esta ordenanza que construimos. Jorge, gracias por habernos acompañado en esta mañana. A las órdenes, muy amables de su parte. Bien, este fue el diálogo junto al licenciado Jorge Rodríguez, quien es concejal de Guayaquil.